Hola que tal amigos como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito en el cual en el día de hoy le haremos un gameplay y review y la pregunta del millón vale la pena o no vale la pena podernos comprar la nueva skin de Goku que acaba de llegar en el día de hoy en la tienda de objetos de Fortnite así que bueno tal vez esta sea tu duda en estos momentos y bueno te voy a ayudar junto con este video a resolver esta misma duda así que te recomiendo que te sientas, te pongas cómodo que vamos a ir iniciando pero antes que todo recuerda venirte a la tienda de objetos de Fortnite y bueno ya sabes que si llegas a comprarte cualquiera de alguna de todas las skins de Dragon Ball lo puedes hacer utilizando mi código de creador jacobo y gregate que en serio me es de mucha pero mucha ayuda bueno para que yo pueda seguirles trayendo más contenido todos los días y el mejor contenido posible así que bueno muchas gracias y también les recuerdo que se pueden suscribir al canal con la campanita activada, pegarle un bonito like a este video y compartirlo con todos sus amigos en esta ocasión tendremos la skin de Goku con sus 4 estilos disponibles, el bastón mágico como mochila, el bastón mágico como piquito y bueno pues obviamente la acumulación de Goku para transformarnos en los diferentes estilos así que vamos a ello así que bueno en esta ocasión vamos a venirnos justamente en la partida y como les digo bueno la verdad es que voy a intentar dar mi opinión lo más sincera posible y ya después de haber utilizado un muy buen rato a Goku creo que ya tengo la calificación adecuada primero que todo voy a hacer que mi modo fanboy también de igual forma no me esté interrumpiendo al momento de dar mi opinión pero bueno una vez ya llegando aquí justamente empezaríamos con el piquito que sería justamente este en el cual pues bueno como podemos estar observando tendría un sonidito bastante particular se los voy a activar y quiero que ustedes lo escuchen bueno la verdad como les vuelvo y les repito tiene un sonido un poco particular el cual la verdad es que está bastante bonito eso sí aquí la verdad es que el pico a mi me gusta pero no deja de ser un pico bastante lento la verdad es que la animación como les digo está bastante épica está bastante chula bastante coqueta pero bueno el tiempo de picado junto con un pico común y corriente normal que no tenga una animación como esta bueno pues obviamente sería más rápido al momento de picar así que cualquier enemigo pues nos puede estar ganando en este punto así que bueno yo de calificación le estaría entregando nada más y nada menos que un 7 de 10 la verdad se me hace un pico bastante bonito pero bueno no deja ahí pues obviamente esos pequeños detallitos que contiene también pues obviamente bueno calificaremos la mochilita que la verdad es que está bastante bien adecuada a lo que vendría siendo pues la serie de anime y los diferentes mangas así que la verdad a mi me gusta mucho es cero estorbosa al momento de disparar pues como pueden ver pues no nos estorba ni mucho menos y pues eso pues obviamente le da puntos a favor así que yo le daría un 9.5 de 10 de calificación y bueno eso de que obtengamos la animación de sacar el mismo piquito pues creo que está bastante pero bastante bien y ahora sí podríamos pasar juntamente con la skin de Goku y es que la verdad es que ya les digo yo yo ya he utilizado esta skin al grabar los videos anteriores y por ese mismo motivo ya empecé a grabar todos los vale la pena para ustedes primero que todo yo a la skin de Goku le estaría dando una calificación de 9.5 de 10 esta es mi opinión de todas maneras quiero saber tu opinión aquí abajo en los comentarios de verdad que se me hace una skin demasiado bonita demasiado chula demasiado coqueta creo yo que vale muchísimo la pena la verdad a mi me gusta muchísimo y eso de que nos podamos transformar en Super Saiyajin durante las partidas pues creo que todavía está muchísimo mejor ya que pues obviamente con el gesto integrado que contiene esta skin al momento de comprarla pues creo que está demasiado bien miren aquí ya tenemos Super Saiyajin si nos queremos transformar en lo que vendría siendo Super Saiyajin Blue pues aquí lo tendríamos así que ya les digo yo pues la verdad es que está bastante increíble y si queremos tener el modo Ultra Instinto de igual manera que creo yo que este es mi estilo favorito junto con el Super Saiyajin es que bueno cualquiera de los cuatro estilos a mi la verdad es que me gusta muchísimo aparte de que la skin de Goku no es como otras skins si es un poquito estorboso su pelo al momento de disparar si es que si tapa un poquito la pantalla pero pues bueno si te acostumbras creo que no es tanta la diferencia miren vamos a poner a este oponente por aquí como les digo si ustedes se acostumbran un poquito más al momento de hacer esto pues la verdad es que no es tan complicado el momento de disparar pero bueno ahí justamente lo pueden estar observando así que bueno la verdad es que está bastante bien la skin creo yo la verdad les digo eso de que nos podamos transformar en cualquier estilo que nosotros querramos durante toda la partida pues para mi la verdad es que le subiría puntos a favor también tenemos la nube voladora lastimosamente pues no me la compré porque no me alcanzaron los pavos suficientes pero también es un ala delta bastante cool y eso de que podamos utilizarla con cualquier personaje y que se vea igualmente bastante piquísima pues también le da puntos a favor así que yo le daría un 9 de 10 pero bueno justamente como les digo la skin de Goku es un poquito estorbosa al momento de disparar no es mucho si es algo notable claro que si pero bueno como les digo cualquiera de todos estos creo que este es el menos estorboso si como que el menos estorboso porque el pelo como lo tiene hacia arriba pues obviamente al momento de disparar pues no nos estorba tanto a ver vamos a probar ahora el super saiyajin blue que de igual manera pues tiene el pelo hacia arriba que también yo creo que no pues es lo mismo que el super saiyajin normal que pues de igual manera no es nada estorboso y la verdad es que esto es lo que me encanta men y ahora el ultra instinto creo que está bastante bien adecuado vi mucha gente criticándolo no sé por qué no les gustó mucho creo que está bastante bien arraigado creo que es como lo mismo con Naruto creo que hay muchos peros y muchos contras pero para mi sincera opinión la verdad es que la skin no pide más está bastante bien si tiene alguno u otro detallito que podrían cambiar pero la verdad es que sin duda a mi me gusta muchísimo al momento de construir como pueden estar observando pues obviamente no es nada estorbosa y pues obviamente podemos estar haciendo nosotros nuestros noventas podemos estar construyendo bastante tryhards subirle a los más tryhards del universo y pues bueno simplemente hacer todo esto yo la verdad es que soy un poco malo y pues nos podemos transformar cada que nosotros querramos en la buena fase que nosotros estemos deseando ya aquí pues obviamente es a nuestra preferencia cuál es nuestro estilo favorito de igual manera si me lo quieres dejar y bueno ahora la pregunta del millón vale la pena o no vale la pena yo creo totalmente que si vale la pena podernos comprar la skin de Goku la verdad es que por 2800 pavos también contiene la skin de Bills y una muy bonita pantalla de carga que creo yo que ahí la verdad es que si vale muchísimo la pena pero si la quieres comprar por sí sola a Goku la verdad también de igual manera 2000 pavos creo que para una skin de esta categoría y que tanto llevamos esperando y desde que se anunció yo les dije amigos no gasten sus pavos y guárdenlos creo que la verdad es que vale totalmente la pena que pues obviamente estemos comprando esta misma skin dentro de Fortnite y como les digo pues la verdad es que no es tan estorbosa al momento de disparar vamos a ver cuando caiga este tipo ok vamos a darle ahí estamos 20 y aquí tenemos al otro así que como les digo pues la verdad no es nada estorbosa al momento de disparar a mi la verdad me gusta muchísimo y pues bueno esa sería mi calificación ahora quiero saber tu calificación aquí abajo en los comentarios tu que opinas tu te la vas a comprar no te la vas a comprar que es lo que te comprarías y que es lo que le cambiarías a esta misma skin como les digo para mi no pide mucho la verdad creo que está bastante bien si está un poco cariñosa a las otras skins pero bueno es la única skin que tiene 4 estilos diferentes que contiene pico y mochila a la vez y pues obviamente si compramos el paquete contiene una pantalla de carga demasiado increíble que por ejemplo Vegeta y Bulma no la tienen y pues obviamente Bill si lo compras pues viene con el mismo paquete así que sería todo por este video ahora si adiós adiós amiguitos